¡Suscríbete al canal! Un cambio inmediato, un cambio donde el pueblo se sienta satisfecho. Queremos una Cuba libre y democrática, pero sin los casos. Quiero un cambio en revocable para este país, un cambio profundo. No queremos a los hermanos Castro más en el poder. Mientras exista el gobierno que tenemos, no vamos a salir de los problemas económicos que tiene el país y de los problemas sociales. Yo pido para Cuba un cambio. Estoy exigiendo un cambio para nuestro país a favor de la democracia. Yo pido para nuestro país que exista un cambio radical, que se acabe la política que se está riendo en este país hace 53 años ya. Cambio de gobierno, cambio de todo el régimen dictatorial que aún existe en Cuba. Vote por el cambio. Yo necesito también reunirme donde todo este pueblo sepa y que se anicen a este programa para que todos podamos pedir el cambio que debe tener Cuba verdaderamente. Que se acabe toda la represión y todo el abuso con todo el pueblo cubano. Que se acabe todo el comunismo. Que se acabe los Castro. Cuba sí, Castro no. Yo exijo que haya cambio en Cuba y que se acabe los tiranos estos de los hermanos Castro. Se acabe ya el régimen de Castro, de los Castro, porque son dos hermanitos. Y queremos el cambio. Yo quiero un cambio para Cuba. Que se acabe la dictadura de los Castro. Abajo Fidel y Raúl. No queremos a estos hermanos Castro en nuestro país, porque son personas que no son humanas para nuestra sociedad. Queremos cambios, señores. Cambios para nuestro país. Quiero que los Castro se vayan del poder, que llevan 50 años maltratando y deprimiendo a un pueblo. Estoy pidiendo para mi país un cambio verdadero, profundo. Que se acabe el gobierno de los Castro. Gracias por ver el video.